bueno el objetivo es neutralizar a todos los objetivos de la dependiendo si son si son terroristas porque mira ten cuidado si son civiles si son civiles hay que arrestarlo hay algunas veces que los civiles te tiran si tienen almas entonces lo que tú debes hacer es quitarle así con la efe con la efe así y así a ja y cosas y entonces tú le puedes dar golpes también con la vez así mira mira con la vela puede dar golpes para qué para que sí para que se estén entonces vamos a ok está cerrada voy a darle un mecopetazo ok entra ok es un civil ok entonces arrestarlo mientras yo te cubro ok ahora anúncialo anúncialo para que sepan que ya tú la arrestaste a la efe keep your head down si dale y dale a la efe ya ahora sí siempre que haber que arreste o mates a uno siempre tiene que hacer eso si anuncialo así ok tengo un fíjate que te quito mi hermano ok hay que arrestarlo algunas veces cuando cuando están cuando están muy agresivo hay que tirarlo al suelo cuando tan agresivo verdad porque se pueden escapar ok hay gente al fondo tiene alma tiene alma hay que tener cuidado lo vi si te apuntas si te apuntas lo pueden matar verdad porque te está apuntando con un alma si llega un peligro exactamente voy a abrir esta puerta mira me disparo uy me dio una piel naval hay uno ahí con un alma ten cuidado si te dispara mátalo ok bueno ok ok ten cuidado hey recogí un alma recogí un alma el civil ahí lo maté recogí un alma el civil ahí lo maté bueno era un sopecho así ok reportalo cuerpo reportalo cuerpo y recógele el alma recógele el alma recógele el alma ehhh con la efe con la efe con la efe que paso si 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 muerto si 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 Ok, entonces Ven por aquí, ven por aquí Sígueme Ok, ven Ok, ya estamos aquí Esto está limpio Falta limpiar esta habitación que está aquí Eh, yo creo que sí A ver, déjame ver el mapa Bueno A ver, no lo puedo ver aquí, yo creo Se me olvidó Como ver, ah Aquí está, dale Tú le das a la M y ahí tú puedes ver el mapa Presionado A la M Ok, voy a entrar Eh, hay uno aquí Tenía un alma Tenía un alma Ok Ok, copiado Le voy a coger el alma Y lo voy a arrestar Bueno, ok Lo voy a tirar al suelo ¿Por qué? Ey, al suelo Al suelo, mi hermano Al suelo El reporte Sí, es que obligado Está cerrado La puerta La abro Eh, le abro yo O la abre tú ok déjame ver esta puerta que está aquí yo creo que está aportada nuestra puerta es de afuera y afuera tenemos que revisar afuera tenemos que revisar pero se me está olvidando aquí hay dos años aquí me pueden haber civiles ok ok voy a abrir este baño aquí diablo tiene una copeta ten cuidado que hay otro ahí yo creo hay otro yo creo que había otro no recógela recógela arrestarlo qué susto me dio esa vieja a la efe dale a la efe para que se tire el suelo para que lo obliguen a ver ahí ya así ya se tira el suelo vieja está quieta estoy en el otro baño eh ten cuidado sí ya ya terminamos sí pues nada ya hay que si queremos podemos como se llama darle a otra misión así ya se acabó no pero o sea no está mal sino que o sea como te digo mira tuvimos un 76 por ciento o sea lo hicimos bien pero no tan bien como debería eso es lo que 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 es Gracias.